Tenemos para ti, esta bonita Ford Edge SLE, modelo 2012 en color plata estelar. Esta unidad cuenta con 120.000 kilómetros, motor de 6 cilindros, 3.5 litros, transmisión automática, bolsas de aire, sistema SIM, frenos ABS, control de tracción, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, radio AM y FM, CD, auxiliar, Bluetooth, faros de niebla y rines de aluminio. Y te lo puedes llevar por 230.000 pesos. Llámanos y agenda tu cita al 89893051 o visítanos en nuestra sucursal, ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, 2611, Colonia Burócratas Municipales, en Monterrey, Nuevo León, o a través de nuestra página de internet car1.com.mx